Lo ha convocado a ustedes distinguidos periodistas, representantes de medios de comunicación de aquí de San Francisco, para hacer una aclaración importante. En los últimos días se ha estado diciendo que el Ministerio ha querido desalojar a la señora María de los Santos Hernández, de los alrededores de la Escuela María Altagracia Paula, algo que no es cierto. Nosotros, a través del sorteo, se decidió ampliar y remodelar esa escuela, que debe impartir docencia para 905 estudiantes. Y el Ministerio decidió comprar algunos de los solares que requería para la ampliación. Uno de ellos fue el solar de la señora María de los Santos Hernández, que ella nunca desalojó, nunca desocupó. El Ministerio concluyó el proceso de reparación y ampliación de la escuela y una comisión de ingenieros determinó que ya no era necesario este terreno. Por lo que el Ministerio decidió entonces dejar ese terreno en manos de la señora, porque ya no lo requiere, y no acudir o no decidir comprar la mejora que está construida en dicho terreno. No estamos planteando desalojar a la señora. Por el contrario, el Ministerio de Educación, el Estado Dominicano, ha decidido que ella ocupe ese terreno normal y que siga viviendo, conviviendo en ese terreno, a pesar de que ha sido comprado por el Ministerio y pagado en su totalidad. Lo que el Ministerio ha entendido es que esa parte, ese terreno, ya no lo necesita, porque la escuela se pudo ampliar, se pudo remodelar, se entregó con todas las condiciones necesarias para impartir una buena docencia. Y se ha estado mal informando. Por lo que nosotros estamos llamando a la comunidad de Villaverde, a toda la comunidad de San Francisco de Macorís, a que la educación quiere que esos niños vuelvan a la escuela. Tenemos lamentablemente una pérdida de docencia de más de un mes. Tenemos dos meses de docencia normal en el año y ellos han recibido solo 15 días de docencia en lo que va de año. Por lo que es lamentable que niños muy pobres, hijos de padres que no pueden enviarlo a colegios privados, que no pueden enviarlo por la distancia a otros centros educativos, estén perdiendo la docencia. Pero además, cuando esta escuela es una escuela de jornada escolar extendida, y que los niños estarían allí recibiendo, además de la enseñanza, un desayuno, un almuerzo, una merienda, que esta comunidad, por su condición de pobreza, también pudiera ser un aporte de parte del Estado Dominicano. De manera que estamos reiterando a los padres que ayer en asamblea determinaron enviar a sus hijos a la escuela y diciéndole a los sectores que están organizando protesta por ahí, que ya está bueno, que el Ministerio de Educación no puede ser obligado, no está obligado a adquirir algo que no necesita. Es como cuando yo quiero vender un celular o quiero vender un vehículo, si la persona que me ha ofrecido comprarme no lo quiere comprar, sencillamente no lo va a comprar. Yo no lo puedo obligar a que me compre algo que yo quiera vender. Así que, sea mal interpretado, sea mal entendido, sea mal informado a la población cuando se ha dicho que el Ministerio de Educación está exigiendo o está solicitando desalojo de la señora María de los Santos. No es verdad y que lo que queremos es impartir docencia con mucha tranquilidad, mucha paz en la Escuela María Altagracia Paula.